José Miguel Medellín Las huellas han dibujado Ya se nota la presencia De arrugas que acompañan tu sonrisa Y florece la experiencia Que has cultivado en el tiempo sin prisa Viejo quiero agradecerte En nombre de toditos mis hermanos Y esa buena crianza que nos has dado Ven que voy a darte un abrazo fuerte Y ahora que aún estás presente Por ti al creador oraciones le hago Para que te conceda muchos años Y en cada amanecer yo pueda verte Y en cada amanecer yo pueda verte Para que te conceda muchos años Me siento muy orgulloso de que tú seas mi papá Que vivas lleno de gozo al lado de mi mamá Que sigas siendo el amigo que anda pendiente de mí Y también de que mis hijos se parezcan tanto a ti Las travesuras de infancia De las que a veces tú fuiste testigo Aunque te causaban gracia Me aconsejabas cual mejor amigo Nunca olvido el sacrificio Que hiciste para que yo me educara Sin esperar beneficios Luchando por mí en esta vida cara Viejo quiero agradecerte En nombre de toditos mis hermanos Y esa buena crianza que nos has dado Ven que voy a darte un abrazo fuerte Y ahora que aún estás presente Por ti al creador oraciones le hago Para que te conceda muchos años Si en cada amanecer yo pueda verte Si en cada amanecer yo pueda verte Para que te conceda muchos años Para que te conceda muchos años Si en cada amanecer yo pueda verte Me siento muy orgulloso De que tú seas mi papá Que vivas lleno de gozo Al lado de mi mamá Que sigas siendo el amigo Que anda pendiente de mí Y también de que mis hijos Se parezcan tanto a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!